Hola a todos paelleros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Paella Motor. Hoy nos acompaña un crossover, bueno, el nuevo crossover de Kia, el Kia XZ. Un cochecito que la verdad viene con un aspecto más elegante, más bonito, es más grande, es más bestia, es más cómodo, más tecnológico y más top en general que, por ejemplo, el Kia Stonic que tuvimos hace unos meses la oportunidad de probar. En este resumen vamos a hablaros de las mejores cosas que tiene este Kia XZ, pero que sepáis ya para empezar que tan solo por 16.300€ podéis haceros con la versión más básica de este pequeñín que, creednos, es una auténtica bestia. ¿Conseguirá alcanzar las expectativas que todos tenemos este XZ o simplemente se quedará como un coche más del recuerdo de esta maravillosa marca de Nadal? Bueno, pues quedaos con nosotros y vamos a comprobarlo dentro vídeo. Bueno, chavales, pues nada, vamos a empezar con la parte exterior. Aquí lo tenemos, el Kia XZ, el nuevo en todo su esplendor. Evidentemente está basado en el compacto, en el Z normal, ¿vale? Pero ¿en qué se diferencia? Por ejemplo, las mayores diferencias las vamos a encontrar en la parte frontal, aquí, donde la parrilla ha sido completamente rediseñada, ¿vale? Tenemos portones y deflectores y tenemos unos faros bastante más angulosos, ¿vale? Además con tecnología LED y, en definitiva, la parte, esta frontal sería la que más ha cambiado respecto, bueno, pues digamos, al Z, ¿de acuerdo? Y luego, si tendrían algo en común realmente serían las puertas delanteras. Aquí tenemos, por cierto, llantas de aleación y es que, chicos, tenemos aquí con nosotros el Kia Z con el acabado Emotion. Es el acabado más premium que le podemos dar al modelo, ¿vale? Está bastante guay, aunque le añade, por ejemplo, las llantas de aleación, como os he comentado, también un techo panorámico. Le añade también las lunes tintadas de atrás, por ejemplo, y unos pedales más deportivos, más cool, metálicos, que le quedan estupendamente bien, por supuesto. Y luego, aparte, también tenemos en esta misma versión que os vamos a ir enseñando el pack premium, que le añade, por ejemplo, un sistema de sonido JBL que le queda estupendamente, una instrumentación completamente digital. También tenemos con el pack premium, pues básicamente la apertura del maletero, que, por cierto, ¿qué maletero? Completamente electrónico y automático, ¿vale? Son algunos de los aspectos que nos daría, básicamente, el pack premium. Pero bueno, aquí como podéis ver, la parte frontal, elegante, ¿vale? Con unas líneas muy finas, muy angulosas, que le dan todo ese toque urbanita que realmente está buscando el que se compra este coche. Pero aparte, gracias a la altura que podemos ver respecto al suelo, sobre todo cuando miramos el modelo de lateral, que a mí me flepa, con esos bajos, podemos ver que es bastante alto respecto al suelo. De hecho, las dimensiones totales son 4,4 metros de largo, ¿vale? O sea, que está muy bien. Luego tenemos 1,5 metros de altura y 1,8 metros de anchura, lo cual son dimensiones más que perfectas para un crossover de estas características. No va a faltar espacio, como podéis ver, la elegancia en sus líneas está presente, de ahí lo del toque urbanita. Pero, creedme, este coche va súper, súper bien off-road. Realmente me sorprende lo bien que va, no tiene ningún problema en subir cuestecitas, siempre y cuando no nos pasemos. Si terrenos en mal estado, nos va a pasar sin ningún problema, así que con este coche, con el XZ, todas esas capaditas al campo, que básicamente queréis hacer de vez en cuando. Si os compréis un crossover, pues este coche os lo va a dar, aparte que sea espacioso, que te cagas. Y hablando del espacio, ahora iremos con el maletero porque es sorprendente, pero aquí tendríamos la zaga, la parte trasera del XZ, donde podemos ver los últimos detalles. Ahí está el gran logo de Kia y Rafa de Nidal con 7 años de garantía. Siempre, Rafa, grande, grande. No sé si te vas a empezar un Z, pero es una buena opción. Ahí estaría, sin ningún problema, con dos tubos de escape ahí abajo. Por cierto, esta es la versión de 136 caballos diésel y va, que te cagas, automática también. Pero no os preocupéis porque luego hablaremos de configuraciones, hablaremos de motores y de precios y de comparativas. Ahora no estamos con esto. De hecho, os voy a enseñar la última parte del interior, que bajo mi punto de vista está súper chula y es el maletero. ¿Y por qué está muy chula? Bueno, fijaos la apertura automática con el pack. Premium siempre le da un toque... Premium, ¿verdad? Valga la redundancia, en fin. Bien, aquí tenemos 417 litros de capacidad total tiene el maletero, lo cual es una fluta barbaridad. Aquí tenemos una bolsa de golf llena de palos, un trípode, caben a la perfección y puestos de mala manera. Aquí caben hasta tres maletas comprobado. Además, si le quitamos esta, digamos, capota que tiene para proteger el maletero, etcétera, las cosas que no se vean, cabría de sobra. O sea, todo tipo de maletas y de cosas así que, bueno, es un coche muy, muy, muy cómodo en este aspecto para viajes largos, para familias numerosas. No tendríais problema. Y ahí tenemos una tomita de 12 voltios por si os queréis electrocutar, ¿vale? Muy guay el exterior, aspecto urbanita, aspecto elegante, moderno, vanguardista, siempre, siempre apuntando hacia el futuro con unos faldones también muy chulos. Un lateral que inspira, digamos, la elegancia de una berlina siendo un crossover y además le da ese toque o mantiene un poquito la característica del C, de ese coche tan vendido y tan, tan popular de Kia, ¿verdad? Pues lo sigo manteniendo por el lateral, aunque solo sean sus puertas y una parte frontal completamente renovada, más baja, más angulosa, con un capó muy bonito, con unas líneas muy guays que acentúan sobre todo y que remarcan el protagonismo en esas luces LED. Y la verdad que le queda muy chulo. Vamos a ir con el interior y vamos a comprobarlo. Vamos a darle al botoncito simplemente para que se abra esta monada. Madre mía. Bueno, pues aquí estaría, chicos. Vamos a echarle un vistazo rápido desde fuera. Para ignorar, por favor, esos, bueno, digamos, esas chuches. Me gustan mucho, ¿vale? Soy un maldito adicto al azúcar y siempre tiene que haber chuches en mis reviews, así que no pasa nada. Bueno, el interior, lo primero que llama la atención. Muy buenas calidades. Sí, señor. Vamos a entrar dentro y os voy enseñando un poquito todo lo más interesante. Por cierto, aquí tendríamos los pedales que os he comentado antes, más deportivos, que añade también la versión Emotion y tal. Más deportivos, más guays, más chulos. Bueno, muy bueno. La calidad de los acabados. Desde la apertura de las puertas, básicamente, con los manillares premium de esta manera, ¿vale? Es que me encantan estos manillares. O sea, esto es comodísimo. Abrir así la puerta, madre mía. Ahí tenemos la instrumentación digital. También uno de los alicientes. A mí me encanta. Muy bien hecha en HD. Se ve todo muy bien. Además, cuando le damos al botón export aquí, se cambia, ¿vale? El reloj de la derecha pasaría a enfocar en las revoluciones, ¿vale? Que es un detalle que aprecio bastante. El volante es confortable, muy cómodo, muy bonito. Y además, la botonería no entra en juego cuando conducimos, que eso es algo que aprecio mucho mientras giramos o hacemos maniobras. No me está molestando nunca. Y tenemos una transmisión automática, de la que luego hablaremos, ¿vale? Espacio de sobra para todo tipo de cosas, para guardar nuestras mierdas, como es este caso. Vamos a guardarlo aquí para que no nos interponga más en el camino, en la review, ¿vale? Y los asientos con muy buena tapicería, además con un tacto muy suave. You know what I mean. Y aquí tendríamos el techo panorámico también que incluye esta versión, ¿vale? Como hemos dicho, la versión Emotion, entre otras cosas. Y nada, chicos, la verdad que la calidad de acabados, pese a no tener o contar con los acabados, digamos, más sólidos del mercado, han mejorado muchísimo. De hecho, son bastante buenos, duros. Incluso podemos encontrar hasta cierto tipo de cuero, todo tipo de cosas. Es una botonería sencilla, eficaz, moderna, con un sistema de infoentretenimiento bien conseguido, con una pantalla muy responsiva, con un software que va bastante rápido, lo cual siempre se agradece bastante, ¿vale? Tenemos también algunos detalles como carga inalámbrica. Podemos cargar aquí en un compartimento que está aquí escondido el móvil de manera inalámbrica. Creo que es algo que deberían incluir ya todos los coches nuevos. Tenemos asientos calefactables, tenemos también volante calefactable. Y luego tenemos ayudas a la conducción, como el control de cambio de carril, sensores para la proximidad. Si nos vamos a colisionar con algo. Y otra cosa chula que tiene es que también tenemos o disponemos de cámara trasera para aparcar, lo cual está muy bien. Son algunas de las features o de las características que también incluye el acabado Emotion. Pero quiero hablaros, como os digo, concretamente del tema de la habitabilidad, de la comodidad, del espacio y de la posición al volante, porque es lo que más destaca del interior, sin lugar a dudas. Bueno, empecemos por la parte de la posición al volante. Sin duda, uno de los aspectos que más me gusta de este nuevo Kia X-Ted es cómo te sientes al conducirlo, al ir sentado. La verdad que es muy cómodo, como os digo, los asientos no es fácil, incluso en coches de gama más alta, encontrar asientos cómodos, depende mucho del cuerpo que tengas, del tipo de booty que te gastes. En mi caso, la verdad que la han clavado. Son asientos muy cómodos, con un material muy normalito, pero que sin embargo, al tacto es muy, muy delicioso. Y además, mi culo descansa como se merece. Pero bueno, la posición al volante es completamente regulable, como os digo. Aquí tenemos asientos electrónicos, que también incluye el pack premium, si no tendríamos el tradicional. Pero bueno, por supuesto también tenemos altura regulable del volante y también distancia al volante. Así que siempre también se agradece este pequeño detallito, a mí me gusta. Y ahí lo tendríamos. Así que lo que es posición al volante, también a prueba con notas sobresaliente. Tenemos todo tipo de configuraciones. Bueno, a mí me gusta resaltar siempre que mido 1,85. Soy un tío largo, además soy bastante, bueno, bastante no, soy corpulento. La verdad que fijaos, hay espacio de sobra para mis rodillas y está ahora mismo configurado el asiento, básicamente como para mí, para que un tío como yo, de casi dos metros, se esté conduciendo. Y tengo todavía mucho espacio para poder interactuar con las rodillas, podría hacer así sin ningún problema, podría modificar mi postura y tendría espacio de sobra. Otro detalle importante, hay espacio de sobra también para la cabeza. Todavía me queda un buen tocho hasta que le doy. De hecho, bueno, tendría que hacer mucho así para acabar dándome, ¿vale? Pero tenemos espacio de sobra de altura, espacio de sobra de longitud. Caben en el coche cinco personas de sobra. Si tienes acompañantes, familiares y demás, van a ir detrás muy, muy bien, ¿vale? Y qué decir de las plazadas del copiloto y el piloto, son igual de cómodas que las detrás, incluso más. Y bueno, tienen todo el espacio también del mundo. Así que una vez más, otro aspecto diferenciador, bueno, no diferenciador, otro aspecto sobresaliente del Kia XZ es su habitabilidad, su comodidad. Y un interior que de verdad va estupendamente. Bueno, aquí estamos dentro de este nuevo Kia XZ y vamos a hablar de un tema bastante importante y es cómo se conduce, chicos, cómo se conduce este nuevo Kia XZ. Y bueno, vamos a dar una vueltecita muy pequeñita para comentaros las cosas más importantes. Esta es la versión de 136 caballos, motor 1.6 CRDI, ¿vale? Diesel y va estupendamente. Cuando digo que va estupendamente es que va muy bien. Y no solo eso, tiene un consumo combinado de, ojito, unos seis litros, ¿vale? Seis litros es lo realista, pese a, ya sabéis, los números que al final siempre dice la WLTP y todo lo demás, bueno, pues tiene un consumo aproximado de unos seis litros, ¿vale? Que no está nada mal si tenemos en cuenta que también hemos ido por la ciudad y por todo tipo de territorios urbanos, etcétera, ¿vale? Y cuidado porque ahora estoy hablando como un capullo porque estoy saliendo de un sitio comprometido. Ahí está. Bueno, ¿y cómo se conduce este Kia XZ? La verdad que de maravilla, chavales. Como he dicho antes, la posición de la conducción es cómoda, muy cómoda. De hecho, de las más cómodas que he probado últimamente y eso es uno de los principales alicientes que tiene, gracias, entre otras cosas, a la regulación electrónica del asiento y, por supuesto, al posicionamiento del volante que te permite subirle, bajarlo a la altura y también de longitud, aunque eso lo tienen ya todos los coches sabidos y por haber, ¿verdad? Pero quitando eso, chicos, la posición del volante transmite mucho el volante. La verdad que mientras hacemos los pasos por curva, etcétera, yo siento que es un coche que transmite, no me estoy perdiendo detalle. Siento muy bien la carretera, siento los bumps y, ojo con los bumps, gracias a una suspensión muy bien conseguida, gracias a un chasis muy bien construido, la verdad que este coche es muy, muy bueno para ir off-road y, por supuesto, para pasar por cualquier tipo de imperfección en el terreno, para poder enfrentarte a los badenes dichosos de las ciudades, etcétera. La verdad que en el aspecto comodidad y en el aspecto que es pasar por terrenos escabrosos, incluso salir y hacer esas escapadas off-road que supongo que querrás hacer, ya que esto es, al final, un crossover, pues te lo va a dar y te lo va a dar de manera sobresaliente. Y luego, chicos, como os digo, esta es una de las opciones de motor más top que tenemos en el lado diésel, 136 caballos que van bastante bien y, además, tenemos aquí un motor Sport, básicamente, que nos da todo el potencial del motor. Y se nota bastante cuando le damos al botón Sport, he de comentaros, la verdad que yo noto un cambio considerable y se convierte en un coche más divertido que, ojo, no suena nada mal y es sorprendente lo rápido que va la caja de cambios cuando la ponemos en modo semiautomático, bajando y subiendo, igual que en los rallies, va estupendamente y el paso por curva de este coche es fantástico, sobre todo teniendo en cuenta las dimensiones, 4,4 metros de largo, sigue teniendo esas virtudes que tienen los compactos, las esconde muy bien y por eso es un gran híbrido, por eso es un gran crossover, entre otras cosas, porque nos da un paso por curva, nos da una comodidad excepcional y también nos da opciones off-road para todos los que quieran hacer escapaditas. Así que nada, chicos, quedaos con conclusiones. El Kia XZ va de maravilla, es un gran aliado para Sailor Off-Road, el Kia XZ es una de las mejores opciones en el mercado en crossover en lo que a calidad-precios se refiere, además es con el diseño tan elegante que tiene y con las prestaciones que ofrece también una gran opción para tener un coche en ciudad maravilloso como es este, en este caso. Vale, gente, vamos a hablar de la última parte, precios y competencias, rivales, básicamente. En este segmento, casi todos los rivales de este Kia XZ son un poquito más altos, con una carrocería un poquito más alta. Encontramos, por ejemplo, el Seat Ateca, en este caso, o el Skoda Karo, que cuentan, como os decimos, con un aspecto quizás tirando más al SUV. Si nos vamos realmente a los crossover, podemos encontrar el Mitsubishi Eclipse Cross y el Mazda CX-30. Ambas opciones son un poquito más caras, bueno, en general, desde cualquier acabado son más caras en comparación que este Kia XZ, así que encontramos que el Kia XZ es básicamente una opción estupenda para todos aquellos que buscan un nicho, una buena calidad-precio, ¿vale? Un buen posicionamiento en el segmento crossover. Este, sin duda, es una de las mejores opciones, como os comento, que vais a poder encontrar. Y aquí vamos con el precio. ¿Cuánto cuesta las distintas versiones de este Kia XZ? Los distintos acabados, con los distintos packs premium, etc. Vamos a darle un repasito. Que sepáis que, básicamente, la versión más básica de este coche, con el acabado más básico, lo podéis comprar desde los 16.300 euros. No os recomiendo, básicamente, el más básico. Os recomiendo, quizás, un poquito mejor. Bueno, pues esta versión que tenemos aquí, está disponible desde los 26.343 euros. Si, además, le ponéis el pack premium que este incorpora, ¿vale?, que son 2.900 euros más al precio original, pues se te queda en 29.000 y pico euros. Lo cual, bueno, puede parecer caro, pero recordemos, estamos obteniendo un coche grande, que cabe toda la familia, espacioso, cómodo, con buena calidad, con buenos acabados, y que va estupendamente con un consumo medio de coña. Luego, chavales, tendríamos la versión más premium de todas. También con el acabado Emotion, como tiene este, pero con un motor de 204 caballos, ¿vale? Esa versión asciende a los 29.900 euros. Que si sumamos, además, el pack premium que tenemos aquí, que son 2.900 euros más, se quedarían unos 32.000, 32.000 y pico, 33.000 euros, ¿vale? Ahí tendrías, básicamente, el tope de gama de este Kia XC, pero no es ese el que te recomendamos. En mi caso, si tuvieras un presupuesto un poquito más ajustado o, básicamente, querrías la mejor calidad-precio que ofrece en todos los acabados este Kia XC, te recomendaría el acabado Drive con el motor de 120 caballos gasolina y cambio manual. Tiene, incorpora casi todas las ventajas que incorpora, básicamente, el acabado Emotion, restando algunas que realmente no incorpora, ¿vale? Pero, de todas maneras, incorpora cosas muy útiles que, sin duda, te van a poder gustar. Y, nada, esa es la versión que yo te recomendaría. Pero, bueno, chicos, básicamente, no me enrollo más. Este ha sido mi resumen del Kia XC y solo puedo concluir diciendo que es un coche completamente recomendado, uno de los mejores crossovers de mercado, calidad-precio, y creo que, si estás interesado en un vehículo de este segmento, el Kia XC puede ser una de las mejores opciones que te puedes echar a la cara. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado el coche. Recordad, like, favoritos, suscríbete si eres nuevo, sobre todo, suscríbete si eres nuevo y activa las notificaciones dándole a la campanita. Si lo haces, te llegarán, básicamente, avisos de cuando subimos un nuevo vídeo y no te perderás ni uno. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Yo me piro con el Kia XC, que tengo unas ganas tremendas de poder conducir un ratito más, porque, claro, esto no dura eternamente. ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!